Música Mi hermana es sorda y ella me enseñó su lenguaje de señas y a través de las TIC aprendimos para futuros ser profesores digitales de la comunidad sorda. Al igual que Lady Joana, actualmente en la institución hay 94 estudiantes sordos. Finalicé el grado 11, me gradué y ahora trabajo como profesor. Los estudiantes con el desarrollo del proyecto Contenidos Digitales Inclusivos para Estudiantes Sordos han logrado acabar con la brecha digital en cuanto a su relación con los estudiantes sordos y los oyentes. Son contenidos enriquecidos en imágenes y videos en lengua y señas, facilitando el aprendizaje de los estudiantes sordos. Computadores, educaron muchas, muchísimas gracias por el apoyo a educar. Aquí los niños sordos podemos compartir, aprender y verlos muy contentos. Muchas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.